Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigas, alrededor del 1450, al bueno de Johannes Gutenberg, un orfebre alemán, se le ocurrió que Hmm, creo que podría copiar una biblia más rápido que nadie, y a un costo relativamente económico. Más rápido en comparación a los copistas, quienes en aquella época tenían la laboriosa tarea de copiar libros a mano, única manera de preservar y transmitir el conocimiento. Tarea que está de más decir, era laboriosa, demandaba mucho tiempo y provocaba pesadillas en los copistas. Al final, estos libros copiados a mano eran leídos por gente con dinero o el clero, quienes por lo general eran los que los encargaban, porque en pleno siglo XV, el pueblo pobre pobre no sabía ni leer ni escribir. Para alcanzar aquella meta, la de copiar biblias más rápido que cualquier copista, Gutenberg inventó la imprenta. Invento revolucionario que reemplazó las manitos de los copistas por tipos móviles fabricados en metal, permitiendo así producir mayor tiraje de libros en menor cantidad de tiempo. Y aunque años después el invento ganó popularidad, Gutenberg nunca disfrutó de las mieles del éxito, debido a que Johann Fuss, su socio prestamista, quien le había financiado unas moneditas para abrir un negocio y fabricar la imprenta, lo demandó, porque Gutenberg tardó demasiado en cumplir el acuerdo que tenían pactado, acusándolo de haber utilizado el dinero en otras cosas. Fuss ganó el pleito, se quedó con el invento y muchas de las herramientas del taller, y Gutenberg se quedó en bancarrota. Al final fueron Fuss y el ayudante de Gutenberg quienes terminaron el trabajo que éste había iniciado, las Biblias de 42 líneas, conocidas también como Biblias Gutenberg. Fueron terminadas y entregadas por ellos, pero es al bueno de Johann Gutenberg a quien se le adjudica de manera oficial la invención de la imprenta, y es más conocido como el padre de la imprenta. Y sí, antes de él ya en Roma y en China hubo quienes crearon imprentas rudimentarias basadas en la técnica del grabado en madera. Gutenberg perfeccionó aquellas técnicas, y aunque existieron otros personajes que intentaron adjudicarse la invención de la imprenta moderna, ¿a quién le dicen papá? Al gran Gutenberg. Obvio, o en quién estaban pensando. Pero este no es un video sobre Gutenberg y sus tristezas, no, 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 no. Es sobre cómo llega la imprenta al territorio que hoy conocemos como... ¡Bolivia! Y cuáles fueron las primeras impresiones hechas en nuestro territorio. Y créame, pancaritas millenials, no hay pierde. Así que acompáñenos a la hora boliviana, ya según yo, en esta aventura histórica llena de explosiones. Años después de la invención de la imprenta, y cuando ésta ya se había establecido en España alrededor de los años 1468 y 1473, los reyes católicos Isabel y Fernando promulgaron una ley de imprenta en la que ponían. Considerando que el conocimiento debe ser de provecho universal, y que debe servir para el ennoblecimiento de los pueblos, libramos de todo impuesto a los impresores de libros, a los libros mismos y a sus autores. Pero esa ley cambió con los años, pues los libros empezaron a difundir ideas que iban en contra de la fe católica, y a veces también en contra de los propios reyes. Es así que en 1560, cuando ya existían colonias españolas en América, se promulgó una ley de imprenta para las indias, con el propósito de censurar algunas publicaciones y así evitar que suceda en el nuevo mundo lo que venía pasando en territorio español, la aparición de publicaciones contrarias a la fe. Esta ley, mucho más estricta, obligaba a los censores y a las autoridades eclesiásticas a revisar con cuidadito todo libro que salía de España con destino al nuevo mundo. Y si el control de impresión, importación o exportación de libros era bastante estricto, mucho más lo era el control sobre las imprentas. Estas requerían de un permiso especial para ser trasladadas a los lugares solicitados. Intentar conseguir un permiso era básicamente pasarse el Dark Souls desnudo y armado con un palo. Se tardaba y podías morir antes de ver llegar tu imprenta, pero se podía. La primera imprenta en este lado del mundo se estableció en México alrededor del año 1539, y años más tarde, en 1584, empezó a funcionar una imprenta en Lima, capital del Virreinato del Perú. Luego, bajo la administración de los jesuitas, funcionó una imprenta en Juli, en cercanías del lago Titicaca, entre 1610 y 1614. Esta sería la primera imprenta que funcionó en la Real Audiencia de Charcas. En ella se imprimieron obras del célebre sacerdote jesuita Ludovico Bertonio. Hay que anotar aquí que algunos historiadores afirman que esta imprenta en Juli nunca existió, y que las obras de Bertonio se imprimieron en Lima, pues no se conoce de otras obras que se hayan impreso en Juli. Y tal vez el único que sepa la verdad sea Ludovico Bertonio. ¡Dinos la verdad, Ludovico! Ya para el año de 1742 tenía que llegar una imprenta a nuestro territorio de la mano del obispo Andrés Vergara y Uribe. Él traía de España, con destino a su diócesis de Santa Cruz de la Sierra, una imprenta, y pues Vergara valió ver... O sea, al llegar a Buenos Aires falleció, ¿sí? Y sus bienes, entre ellos la imprenta, fueron puestos en subasta. Después, otra imprenta importante para la bibliografía colonial fue la que entre 1765 y 1767, los jesuitas del Colegio Montserrat de Córdoba introdujeron en el Río de la Plata. La misma que después de ser expulsados los jesuitas primero de España, luego de todas las colonias españolas, fue trasladada a Buenos Aires, y le fue dado el nombre de Imprenta de los Niños Expósitos, allá por el año de 1780. Luego de estos ejemplos citados, pocos son los datos que se tienen sobre la existencia de otras imprentas durante la colonia en el territorio que hoy conocemos como Bolivia, y no sería sino hasta que se iniciaron las luchas por la independencia, que se supo que los ejércitos emancipadores comenzaron a utilizar las denominadas imprentas volantes. Y no, no es lo que estás imaginando. Las imprentas volantes eran llamadas así por su tamaño reducido, lo cual facilitaba su traslado. Al ser tan portables estas imprentas, hacían fácil el flujo de información y comunicación, por ello tenían para los ejércitos de ambos bandos, tanto valor como la pólvora o los medicamentos, por lo cual se tornaron en valiosos botines de guerra. Una vez capturada una imprenta volante, los textos que de ahí en más se publicaban en ella, llevaban al pie de la hoja algo así como imprenta que fue de la División Enemiga del Sud. Era el... de la época. Y es mediante los ejércitos independentistas que la imprenta llega a lo que hoy es... Aún existe una fuerte discusión entre investigadores sobre cuál fue el primer documento impreso en Bolivia. Entre otros, podemos citar, por ejemplo, a Arturo Costa de la Torre, quien asevera que el primer impreso en nuestro territorio provendría de las postrimerías de la colonia y se trataría de una proclama fechada en La Paz el año 1808. Marcos Beltrán Ávila propone que el primer impreso boliviano data del 21 de marzo de 1812. Se trataría de una proclama del gobernador intendente de La Paz, Domingo Tristán. Otros autores, como Valentina Bessia, afirman que fue una proclama de José Manuel Goyeneche, fechada en Oruro el 12 de mayo de 1813. 1808, 1812, 1813... en fin, la hipótesis. Hay que entender que todas estas publicaciones provienen de imprentas volantes, pues solo años más tarde, luego de la independencia, se establecería de manera formal una imprenta con todas las de la ley, menos la de imprenta. Sería el gran mariscal Antonio José de Sucre quien donaría una de estas imprentas volantes capturadas a los ejércitos enemigos, junto a otros materiales tipográficos, a la Universidad San Francisco Javier. Y sí, mis jóvenes aprendices de Padawán, esta sí sería la primera imprenta estable que funcionó en nuestra muy guaguita república. Esta imprenta sería conocida más tarde como imprenta de la universidad, y luego como imprenta boliviana. Fin. Y claro, con el surgimiento de más imprentas, comenzaron a aparecer publicaciones periódicas, como el telégrafo, que sería el periódico más antiguo del que se tenga conocimiento publicado en nuestro territorio, aunque en este caso particular, se trataría de un impreso de antes de la independencia, pero solo se conocen un par de números. Además del telégrafo, estaba el boletín oficial, que se editó por muy breve tiempo en La Paz, en agosto de 1823. El telégrafo de 1822, el boletín oficial de 1823, serían los primeros impresos, entre comillas, periódicos antes de la independencia. Por su parte, Valentina Bessia asegura que el primer periódico que se editó en Bolivia después de la guerra de independencia fue El Chuquizaqueño, que data del 3 de febrero de 1825. Solo tuvo dos números y apareció en la ciudad de La Paz. Con una vida igual de fugaz, también apareció por aquel año La Gaceta de Chuquisaca, que contó con solo ocho números publicados. Ahora bien, Gunnar Mendoza afirma que El Cóndor de Bolivia sería el primer periódico formal de Bolivia que tuvo 134 ediciones que se publicaron semanalmente los jueves. El primer número apareció el 12 de noviembre de 1825 y duró hasta el 26 de junio de 1828. El Cóndor de Bolivia, La Gaceta de Chuquisaca, El Chuquizaqueño, serían los primeros periódicos de Bolivia luego de la independencia. Pero obviamente tiene más relevancia El Cóndor de Bolivia, por su periodicidad y sus casi tres años de vida. Y en las siguientes décadas de la muy guaguita república es que empiezan a proliferar nuevos periódicos. Por eso, sean bienvenidos a nuestro afamado segmento titulado Vaya, qué bueno que me proporcionas toda esa información. No sé en qué momento de mi vida será útil. Tal vez cuando los viajes en el tiempo sean posibles. Gracias, según yo, gracias. Luego del Cóndor de Bolivia apareció el Iris de la Paz, que salió el 11 de julio de 1829. En Oruro se publicó primero El Amigo del Pueblo, en 1839. Años más tarde se publicaron El Republicano y El Porvenir. En Potosí salió en 1838 El Potosí. Luego le siguió El Celaje, de 1852. En Cochabamba apareció en 1846 La Hormiga. En 1850, en Tarija, apareció El Cóndor de Bolivia. Este es otro cóndor, nada que ver con el primero que mencionamos antes. En Santa Cruz, en 1864, salió a la luz La Estrella del Oriente. Poco tiempo después aparecieron de forma eventual La Montaña y El Independiente. Por último, según Adrián Melgar y Montaño, uno de los primeros periódicos venianos fue El Eco del Oriente, fundado el 15 de abril de 1882. Y antes que este, según Cristóbal Colqueflores, se habría editado La Gaceta del Norte en 1877. Y es así como la imprenta, poco a poco y con el avance de la tecnología, se va democratizando en su uso, llegando a cada rincón del país. La imprenta permitió difundir el conocimiento y preservar la información. La imprenta moderna, que viera la luz a mediados del siglo XV, representó para toda la humanidad una revolución cultural nunca antes vista. Con la multiplicación de libros a bajo costo, propició la alfabetización. Llegó incluso a propiciar cambios a nivel político. Para terminar, aunque desde la fundación de Bolivia en 1825, ya en la primera constitución política se veía la necesidad de regular las futuras publicaciones impresas, la ley de imprenta recién se promulgó 100 años después, en 1925. Casi a la par se fundó la Asociación de Periodistas de la Paz. Curiosamente, en los primeros años de la república, empezó a escasear el papel. Para impresión. Y para subsanar ese problema, muchos periódicos se vieron en la necesidad de publicar en papeles de diferentes calidades, colores y usando tipos de letra pequeñitos, para así aprovechar todo el espacio posible. Porque pobre pobre, pero bien informado, mi siela. Fin, la imprenta en Bolivia. Bueno, eso según yo, y también según la hora boliviana, a quien agradecemos por jugar en modo cooperativo en la realización de este video. Si quieres saber más sobre la imprenta y su desarrollo en nuestro país, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web, como para que le eches un ojito curiosín y descubras la historia de los primeros años de la imprenta en Bolivia. ¡Gracias!